Leer los mensajes del Morazud Antes de irnos A ver Dice Bu Chinga Porque si tu agarras al poli Ya tiene el pelo largo Le pones una bata de laboratorio Y le pones unos lentes Ya tienes a 21 Atras hablo en serio Te mato Te mato Te mato Te mato Te voy a matar wey Bueno no te mato Me cae Es lo que te digo el hit Ay wey que bonita se pone cuando le ponen así Es tan fácil No alter Te volviste redetonero Pinche pingüino Por eso siempre hagan calentamiento wey No tiene nada de malo hacer un poquito de El mister satán ahorita se había quedado con cara de cual fue el camión que me atropelló wey Oh han furioso Porque vienen contra mi No vengan contra mi No vengan contra mi Quien me vengan contra mi lo mato wey Quien me Que disparo No mames estoy ganando Gané Gané Lo logré No puede ser wey Le gané en buena ley Ah chingaste Digo Oli wey Ay ya ni pa que le hago Ya siempre soy el primero yo wey ya Siempre me toca morir de primeras ¿Qué estás haciendo Gribus? Te voy a bañar La verga No huyas de mi glitching Atrás 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 Eso es Respeto a la autoridad Chingada Atrás Lego Atrás Atrás Maldita sea Maldita sea Lego Atrás 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 Chingada Atrás Auxilio Ah Me rodeé de plátanos Ah Ahora si mi reina Ya llegó tu Mike Ya llegó tu fornido Ya vine a levantarte Mija Levántate por favor Ay wey No era broma Ay wey Se revivió Zeus Zeus Mira Zeus Tu hijo ha vuelto Y trae consigo La destrucción del Olimpo Auxilio Mátenlo No mames No era Mira ya revivió Pero mira O Merry Grunt O Merry Grunt El avatar de Merry Grunt Está más bonito que 21 Al chile Y si se queda conmigo Me revivió wey Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí A partir de hora 21 Ya no te quiero Víjate el novela Que se armó aquí Ven acá ¿Dónde está Lego wey? ¿Dónde está Lego? ¡Lego! ¡Hijo de chingar! ¡Lego ven acá! ¡Lego! ¡Ven por acá! ¡Lego! ¡Legoooo! ¡Lego! 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 ¡Lego!